o la clase me gusta lugar a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré una solución varias soluciones para cuando tu celular samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y todos los de la serie a carga lento o se descarga muy rápido para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo que lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ajustes y dentro de ajustes este vamos a buscar una opción que se llama cuidado del dispositivo cuando le demos allí en cuidado del dispositivo este nosotros tenemos que seleccionar la opción que dice optimizar ahora entonces acá como estamos viendo está optimizando el teléfono y luego le damos donde dice realizado al realizar esa ese paso vamos a ir a donde dice batería ahora mismo aparece batería dentro de batería vamos a darle donde dice administración de energía de aplicaciones ok entonces al hacer esto vamos a habilitar la opción que dice batería adaptable es decir tiene que aparecer así como están viendo batería adaptable luego acá donde dice suspender aplicaciones sin uso también debe estar activada tal y como lo están observando ok luego vamos para atrás y seleccionamos la opción que dice cargar cuando esté en cargar pues vamos a activar la opción que dice carga rápida como lo su nombre lo indica pues esta opción permite que el celular se cargue de una manera más rápida y sencilla luego vamos a ir donde dice modo de batería en el cual vamos a seleccionar la que dice ahorro energía máximo si quieres ahorrar la mayor cantidad posible de batería si lo quieres en modo medio puedes seleccionar el modo medio yo por ejemplo en este caso yo tengo optimizado porque acá dice que cuando lo tengo así mejora el rendimiento y la duración de la batería pero para aquellos que quieren ahorrar en un máximo puedes seleccionar esta opción y luego le dan donde dice aplicar ok luego van a habilitar esta opción que dice ahorro de energía adaptable como están observando dice define automáticamente el modo de la batería en función de sus patrones de uso swing de ahorrar la batería cuando no se necesita es decir cuando el teléfono no se está utilizando va a ahorrar mucha más batería con esta opción entonces lo que tenemos que hacer es habilitar luego vamos para atrás para atrás 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 vamos al menú reiniciamos nuestro teléfono celular y veremos que desde ahora en adelante el teléfono se va a cargar más rápido y la batería va a durar mucho tiempo pero este yo les digo algo tienen que cuidar la batería cuando estén cargando el teléfono no lo estés utilizando ok no lo estés utilizando porque de allí es donde vienen los problemas de batería otra cosa que tengo que decirles es que por ejemplo ustedes colocan el teléfono celular cargando cuando apenas llega al 100% desconecten el cargador porque si sobrecargan la batería allí es cuando se daña cuando se van a acostar a dormir no dejen el teléfono cargando porque son muchas horas la cual va a estar conectada el cargador hacia el teléfono y allí vienen los problemas de la batería bueno mis amigos espero que les haya servido estas configuraciones por favor apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social si quieres aumentar la velocidad de tu teléfono celular la velocidad de tu internet o de tu computadora te recomiendo ir a la descripción porque ahí hay unos vídeos buenísimos sobre estos temas se los recomiendo al 100% así que me despido ustedes hasta luego